Ok, para asumir el tema de las publicaciones tenemos que ingresar al administrador, luego ir a la parte que dice artículos añadir nuevo Una vez dentro, necesitas tener tres cosas para tu artículo El título, pones acá el título de tu artículo El texto que vas a poner a tu artículo Aquí puedes copiar cualquier cosa, puedes copiar imágenes, puedes copiar texto, puedes copiar de todo Puedes copiar cualquier tipo de contenido de otras noticias Recomendaciones que sean de noticias, de internet, de cualquier cosa que estén relacionados a tu sector Y después, enlazas, esta noticia habla sobre economía, marcas economía Ingeniería, sobre lo último, sobre el mundo, sobre agricultura, sobre qué habla Sobre minería, vas seleccionando Si tú crees que no encaja en ninguna de las categorías que están acá, puedes crear una nueva categoría acá Etiquetas, etiquetas, tienes que poner etiquetas, las metatags que van relacionados a este artículo Si estás hablando de minería, pones minería, proyectos mineros Si estás hablando de alguna mina en particular, pones tal Si estás hablando de un sector o un lugar en particular, pones el nombre Coma, proyectos mineros, coma, epicón, coma Palabras así que se te ocurra Después bajas, bajas, bajas Y donde dice imagen destacada, pones la imagen que va a representar a este post, a este artículo Y una vez que lo termines, se verá de la siguiente manera Ok, está la imagen, está el título y está la descripción Al ingresar, se verá de la misma manera el título que hemos subido, la imagen que hemos subido Y el descriptivo que hemos subido Listo, eso sería todo con respecto a la aplicación